Compré muchas películas. Deberíamos verlas. Bueno, nos vemos en la noche. Adiós, volveré más tarde. No tienes que venir más, Yadigar. ¿Pero por qué dice eso, señora? Tu hija te necesita más de lo que te necesito yo. Cuida bien de tu nieta. Hay mucha gente que me rodea. Pero estaré pensando en usted. No deberías. Hablaremos con frecuencia. Por favor, no vengas más. Todo depende de usted. Si necesitas algo, me llamas. Quédate aquí un momento. Despidámonos de Yadigar. Está bien. Oye, Yadigar, ¿quieres que nuestro chofer te lleve a casa? No, no hace falta. Puedo irme sola. Adiós, la llamaré señora Perian. Adiós, Yadigar. Hasta luego. ¿Ves? Ni siquiera nos mira. ¿Qué pasa? Yadigar está actuando rara. Erdogan, estuviste aquí antes que yo. Estuviste solo en casa. ¿Ella escuchó alguna conversación o algo por el estilo? No creo que yo lo sepa. Dile a Yadigar que la mantenga vigilada. Está bien. Escúchame. Solo tengo una pregunta que hacer desde el accidente. Fuiste tú el que impidió que Lehmann hablara. Perian, ya hemos hablado de esto muchas veces. Sí, tuviste mucha suerte entonces. Lehmann no pudo hablar, pero si llegas a lastimarla a ella o a alguien más que quiera hablar. ¿Qué estás diciendo, Perian? Ya te lo advertí una vez, Rezan. Voy a hablar. Así que cállame ahora. ¿Por qué te juro que lo haré? Amor, creo que estás muy alterada por todo esto. ¿Cómo están? Buenas noticias. Los resultados están bien. Qué alivio. No habrá necesidad de otra operación. Ah, qué buena noticia. Son noticias muy buenas. Realmente buenas. Pronto podrá irse a casa y tendrá que cuidarse allí. Ah, es una gran noticia. Ah, muy buena. Muchachos, salgamos. Permítanle a la doctora hacer su trabajo tranquila. No es necesario que se vayan. Y vamos saliendo de todos modos. Nos vemos, cariño. Que estés bien. ¿Pudiste leer el periódico? Sí, lo leo todos los días. Hasta luego, tía. Deberías estar feliz de que pronto te vas a deshacer de nosotros. Cuénteme, ¿cómo pasó la noche? ¿Tuvo algún dolor? Hasta luego, papá. Mira la situación en la que estamos ahora. Mi esposa me está amenazando. Muchas batallas en muchos frentes. Está deprimida. Se sentirá mejor cuando llegue a casa. ¿Deberíamos dejarla sola? Quédate si quieres. Calma, calma. Recuerden que enfrentaremos a Mustafa todos juntos. Deberíamos. ¡Gracias! Gracias.